Bueno, continuamos en hoy mismo la Super 7 y como les anunciábamos, esta mañana nos acompaña José Dantes Díaz, que es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y Secretario de Asuntos Jurídicos de esa organización. Buenos días, José, un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal, Óscar, Freddy, Wendy, Gustavo y Geomar, que se encuentran en otros estudios. Muy buenos días para ellos también. Bueno, José, digamos, la opinión generalizada cuando uno ve lo que está sucediendo es que el PLD está bajo fuego ahora mismo. Está en un momento muy difícil, una situación complicada, en sentido general de entrada tu visión de lo que está pasando y de las respuestas que ustedes están dando hasta ahora. Mira, realmente para nadie es un secreto de que todo esto ha estado pasando desde hace dos años. Creo que ya desde hace dos años nosotros hemos dicho que este Ministerio Público lamentablemente se había dado a la tarea de focalizarse hacia un solo de los partidos políticos del sistema. En principio se quiso creer que era realmente parte de aquella gran promesa de campaña que se había hecho de la lucha contra la corrupción, porque ¿quién puede estar en contra de la lucha contra la corrupción? Pero cuando nos damos cuenta el nivel de focalización, el nivel, vamos a decir, de solamente mirar hacia uno de los partidos políticos y la forma en que se han llevado a cabo todos estos casos con la violación grosera de lo que son todas las garantías y todos los derechos de los procesados, pues nos damos cuenta que realmente esto no es más que la repetición de un guión que se ha estado llevando en otros países desde hace seis o siete años para atrás. Está el caso de Lula, está el caso de Correa, está el caso de Evo Morales. Y nos queda claro que realmente ya esto se trata de la judicialización de la política. Ojo, siempre hemos dicho que no nos oponemos a que se investigue todo aquel que deba ser investigado y todo aquel que fue funcionario sabe que debe dar cuentas cuando sea requerido. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es crear todo un circo, hacer juicios de una manera totalmente fuera de lo que mandan los códigos, de lo que manda la constitución y de lo que mandan las leyes para usted tratar de poder presentar a un grupo como los malos y a otros que quizás deben ser investigados, pues no mirar para allá. Porque cómo se explica que de 24 exfuncionarios que han sido destituidos, solo uno ha sido procesado y fue descargado con un auto no al lugar. Entonces, cuando vemos, es el mismo guión, es el mismo expediente, es el caso blindado con miles de pruebas, es el caso que no tiene ningún tipo de fallas, es la misma petición de los 18 meses de la prisión preventiva que se constituyen en una pena anticipada. Porque al que le meten 18 meses de prisión preventiva, pues prácticamente eso es una sentencia previa. Pero además, por otro lado, en este caso muy particular, ¿cómo es posible que un caso que tenga dos años investigándose, uno de los dos de los que se encuentran hoy imputados, se enteren el mismo día que los citan a la Procuraduría y los dejan detenidos? Eso no es un respeto al debido proceso. Tan pronto como a usted se le investiga, usted tiene el derecho de conocer por qué se le investiga. Y todo eso ha sido, en este caso, violado de una manera flagrante, grosera y burda. Dante, quisiera que me explique cuál es el origen de ese guión, porque tú has mencionado que los casos se han dado en varios países. Entonces, ¿de dónde viene ese guión? Bueno, mire, déjeme decirle, el caso más desacreditado que se ha trabajado en ese sentido es el de Lavallato, donde un exfiscal, que luego acabó siendo ministro de Justicia, del expresidente de Brasil, instrumenta este caso contra Lula da Silva por un supuesto usufructo de una casa, de un apartamento que se le había regalado, pero que no hay pruebas de que eso haya sido de él, sino que quien supuestamente se lo regaló, dice... ¿Qué país, qué organización preparó el guión? No, ninguna organización. Los países, ciertos países, individualmente lo han hecho. Lo hizo Brasil, lo hizo Perú, lo hizo Ecuador, lo hizo Paraguay. O sea, ¿por qué? Porque esto es básicamente una forma de destruir al adversario político por la vía judicial. O sea, lo que se trata en este caso es de desacreditar a la oposición. ¿Por qué? Porque no tienen otros medios. Entonces, cuando usted ve el modus operandi de cada uno de esos países, estamos viendo en nuestro país exactamente lo propio, la instrumentación de casos paralelos, de corrupción, sin pruebas lo suficientemente sólidas. ¿Por qué? Porque un testimonio de alguien no es prueba suficiente para usted condenar a alguien. Yo siempre he planteado que la culpabilidad o no de alguien es el tribunal que lo determina. Y la propia procuradora ha reiterado que la presunción de inocencia no se destruye con una imputación, sino con una sentencia firme. Entonces, usted puede hacer un documento de 10 páginas o uno de 2,120 páginas, y eso no significa que lo que usted pone ahí, que la relación fáctica de los hechos, como lo pone ese Ministerio Público, con juicios de valor, aparte de, significa que usted sea culpable de lo que ahí dice. Es cuando un tribunal lo determine, porque bueno, vemos este otro caso, el caso número 13, otro de los casos que estaban blindados con todas las pruebas del mundo, un camión de pruebas y un entramado criminal y una estructura criminal, llegan con una serie de cajas llenas de fotocopias, de documentos. Y finalmente, ¿qué pasa? Un auto de no al lugar al principal imputado. Pero, ¿dónde están los otros 23? Entonces, creo que nos queda claro. Disculpa, José, a la magistrada Germán, cuando defendía los derechos y garantías ciudadanas, la teoría del caso del Ministerio Público no constituye una prueba. Y no es palabra de Dios, dijo ella. O sea, no es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que ella, siendo jueza, sabe bien lo que eso significa. Y por vía de consecuencia, ella está clara de que lo que se ponga en eso... No, yo creo que ella está clara. Yo creo que dentro de ese Ministerio Público hay serias diferencias entre ella y otros fiscales. José, ella ha hecho público desde hace más de dos años sus diferencias. Recuérdense, recuérdense, con el tema de los cintillos migratorios. Con aquellas alertas migratorias que de una manera ilegal, desde hace muchos años, porque eso no es algo de ahora, desde hace muchos años se ponían a los ciudadanos para no salir del país. Ella hizo un encuentro en la Procuraduría con esos dos procuradores, con el entonces director de migración y con dos gentes extrañas al sistema de justicia. Pone ella en la primera carta que ella hace pública, donde ella les pide que dejen sin efecto ese tipo de prácticas porque son inconstitucionales, ya que es una medida de coerción que solo un juez puede poner. Y todos los que estaban ahí, salvo el director de migración, se opusieron a que se levantaran esas cintillas migratores. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿quiénes eran esas dos personas extrañas al sistema de justicia que tenían la categoría para sentarse con la Procuradora General? Entonces, que no me digan a mí que es cierto que ese Ministerio Público es independiente. Ese Ministerio Público es un brazo armado del gobierno y del gran reeleccionista del actual presidente de la República. Dantes, hace dos años ya que iniciaron estos famosos casos blindados del Ministerio Público y en donde se han visto envueltos diferentes personas vinculadas al Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes siempre han dicho, debido proceso, debido proceso. ¿Cuál ha sido la diferencia con este caso? Que se puede ver que ustedes tienen un cambio de actitud. ¿Por qué en este caso la actitud es diferente del PLD? Bueno, Wendy, fácilmente. Porque dos de los procesados, de los principales, apenas se enteraron cuando estaban en la Procuraduría el sábado pasado. Lo invitan a verlos de una manera cortés y lo que hace es que lo dejan detenido. O sea, ninguno de los dos, en este caso de Gonzalo Castillo y de Peralta, sabían para qué iban. O sea, Donald sí había sido interrogado, había ido varias veces a la Procuraduría. Donald Guerrero tiene años que se le había puesto de conocimiento que él estaba siendo investigado por una serie de situaciones que habían sido denunciadas. Ahora, en el caso de los otros dos, se enteran cuando van a la Procuraduría. Entonces, ahí es donde estriba la diferencia, en que no solamente se enteran a la primera cita y quedan ya presos, quedan ya presos, detenidos. Sino que, estando en la Procuraduría, pretenden ir a sus casas en horas de la noche a allanar sus casas sin la presencia de ellos ahí, pero mucho más aún. Por otro lado, o sea, ¿cómo es posible que si vamos a supuestamente presentar que en el caso de Gonzalo, que fue nuestro excandidato presidencial hace dos años y medio, que sacó un 38% de los votos, o sea, 4 de cada 10 votos, se le impute un supuesto delito de financiamiento ilegal de la campaña y que no reportó los recursos a la Junta Central Electoral, a sabiendas de que eran fondos ilegales? Pero si a eso vamos, en el reporte del PRM a la Junta Central Electoral del 18 de agosto del 20, es este documento que está aquí, tampoco están los dineros que Ángel Locuart dice que le entregó a los presidentes de la República. Y aquí hay una relación de todo el que donó dinero a ese partido, hasta el que dio 1.500 pesos, está ahí con su nombre y con su cédula. Entonces, ¿cómo es posible que aquí lo que Ángel Locuart dice que entregó no se encuentra? O sea, si por esa razón, por ese financiamiento ilegal de campaña, Gonzalo está siendo procesado, investigado y hoy está preso, pues yo creo que hay otras personas que deberían estar presas también, o detenidas, o siendo investigadas. La pregunta es, ¿lo están siendo? Yo creo que no. José, este expediente me parece a mí que no se sabe, como dicen popularmente, donde vayas a parar, porque hay gente que todavía no se ha mencionado siquiera, y tendrán que desfilar ante un juicio oral, público y contradictorio como testigos a descargo o a favor de alguno de los procesados o en contra. Ya sabemos de gente que incluso creo que todavía ostenta condición de funcionario del actual gobierno. Viceministro, creo que todavía es, de Hacienda, el señor Friso Mecina Arbelo. Ya no lo es, bueno, pero estaba designado hasta hace poco. Y hay gente muy vinculada al partido de gobierno y a líderes del PRM, el caso de Mimilo Jiménez y de otros. Entonces, estamos hablando de que, como se dice, que el Ministerio Público responde al gobierno, estarían sacándose un ojo desde el gobierno para dejar ciega a la oposición, porque la simple mención del nombre de alguien en medio de estas cosas le afecta. El caso ahora del diputado del PRM, Gori Moya, que se menciona como uno de los que era, lleva y trae de dinero de los banqueros, de bancas de apuestas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se ha perdido la razón, los derechos fundamentales, la presunción de inocencia, el debido proceso? ¿Qué es lo que está pasando que a uno le preocupa eso? Es todo lo que tú estás planteando, Jehomar. Todo eso se ha ido por las nubes. O sea, no hay presunción de inocencia, que no se destruye, vuelvo y digo con una imputación, sino con una sentencia firme. Hay una focalización donde solamente se ven los supuestos delitos de los miembros de nuestro partido. Pero, por otro lado, ¿cómo es posible que alguien que haya aceptado, que alguien que haya reconocido, haber recibido dinero de una manera irregular, esté libre, y gente que lo que hay es una acusación de parte de esa gente, esté presa? O sea, ¿cómo es posible que ese señor no esté también ahí detenido, no esté imputado? Bueno, entiendo que es porque está negociando con ese Ministerio Público, pero volvemos al tema de ese guión, de la judicialización de la política, de filtrar parte de los documentos, porque ya andas por ahí el interrogatorio que a él se le hizo hace un año. Hace un año se hizo el interrogatorio. Entonces, ¿por qué razón si en el mes de febrero del 22 se sabe todo lo que esta gente dice, se espera a un año después para accionar? Claro, por la cercanía de las elecciones, porque lo que se quiere es afectar al partido que más probabilidades tiene de ganar las elecciones en el 24. Este es el mismo guión del lawfare que hemos visto en otros países. Y vuelvo y digo, ahí está el caso de Lula da Silva, de Evo Morales, del expresidente de Paraguay, entre otros presidentes más. Entonces, creemos que si existía la intención de una real lucha contra la corrupción por parte de este gobierno, ha quedado ya desacreditada. Nadie le cree, porque todo el mundo ya se ha dado cuenta que esto es más circo. Y este país lo que requiere es todo lo contrario, que se le resuelvan sus problemas cotidianos, el alto costo de la vida, el alto costo de los combustibles, la factura eléctrica, la delincuencia que nos arropa y una policía nacional que cada vez es más abusiva y represiva, que mata gente en las carreteras, que mata gente en los destacamentos, dándole palizas, que los servicios públicos han caído al suelo, que el 911 ha colapsado, que no hay pasaportes en este país. Eso da vergüenza. Ahora en estos días había una cumbre y yo quisiera saber lo que pueden pensar todos esos países si se enteran que en este país realmente los dominicanos tienen que hacer cola cinco meses para una libreta de pasaporte. Entonces, de eso es lo que se trata. ¿O sea, lo que pasa en tu domingo? Sí, claro. Gustavo, una pregunta. Lo de la bomba y es lo que pasó ayer ahí en la avenida Independencia. O sea, dice la policía que la bomba no la lanzaron ellos. Entonces, ¿quién fue que tiró la bomba? Mira, lo que ocurre, Gustavo, es que hubo dos situaciones. Número uno, cuando se acaba la reunión, un grupo de los miembros de nuestro partido decidieron ir al Palacio de Justicia a marchar de una manera pacífica. Y creo que queda claro en esos videos donde va un grupo con un cartelón y hay videos claros de que a una distancia de 100 metros, yo no sé si los cascos negros o los SWAT, los que estaban ahí para cuidar todo ese perímetro, lanzan bombas lacrimógenas para que no lleguen. Bien, no hay ningún inconveniente. Independientemente de que en nuestros gobiernos nunca se reprimió ninguna marcha. La Marcha Verde que hizo múltiples marchas, incluyendo el presidente actual, podía marchar sin ningún problema. Marcharon todos sin ningún problema. En la Plaza de la Bandera fue exactamente igual. Ah, que un día hubo una bomba lacrimógena que la tiró un día. Ciertamente hubo una situación que se salió de control. Pero luego de eso, ¿cuál fue el comportamiento del gobierno respetando ese derecho constitucional a la protesta? Cosa que no han hecho esto. Pero bueno, luego de que lanzan esa bomba lacrimógena, ¿qué ocurre? Cinco motores, cinco motores con dos miembros de la policía, cada uno, andan por la independencia, luego suben por las Cervantes, y se ve claramente cuando ellos lanzan bombas a la Casa Nacional del partido. ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, en la democracia que se supone que ya hemos ido consolidando, se den cosas como estas, que eran propias del siglo XX y propias de sistemas autoritarios? ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros estamos transitando hacia una deriva autoritaria de un gobierno que se quejaba de que los dictadores éramos nosotros, pero nunca se conculcaron los derechos ni las garantías fundamentales de ningún ciudadano. Entonces, aquí se está tratando no solo de hacer eso contra los ciudadanos, sino contra un partido político, y no estamos aquí en defensa solo de los peledeístas, sino de todo dominicano, porque hoy es el PLD, pero mañana pueden ser ustedes, mañana puede ser tú, Oscar, mañana puede ser usted, Don Freddy, puedo ser yo, podemos ser todos nosotros. Entonces, ¿quién va a sacar la cara para defender al sistema de partidos y a la democracia? Porque hoy es con el sistema de partidos, pero cuando ya destruyan el sistema de partidos, como han hecho en otros países, y aquí pueda venir la peruanización de la política, y me disculpan los peruanos, pero lamentablemente la situación que se está viviendo en ese país da cuenta de un daño al sistema democrático. ¿Quiénes vienen luego? Los otros pilares de la democracia, como los medios de comunicación, la sociedad civil real, no la que es socia del gobierno, porque ese es otro elemento. Hay una sociedad civil que existía, que ya no existe, porque son funcionarios de este gobierno, bien pagos, se suben los sueldos, tanto que criticaban los sueldos que habían en los gobiernos pasados, y ahora simplemente son acólitos de este gobierno, hasta tal punto que la consultoría, que hay una consultoría jurídica paralela creada en el Palacio, supuestamente para la recuperación de un patrimonio público, donde se le pagaría un 15% de los recuperados. Ahora, ¿quiénes son miembros de ese equipo? Con muchos colegas, una que es miembro de participación ciudadana, otro que aparentemente es empleado de pro competencia, o sea, es una distribución gubernamental que se ha hecho, no solamente en la sociedad civil, sino con otros elementos a los fines de fortalecer este equipo que lo que busca realmente no es justicia, no es lucha contra la corrupción, es tratar de extender este proceso no solo a los encartados, sino a un partido político en general. José, desde la reunión pasada, no la de ayer, la anterior, había una consigna donde ustedes decían para la calle y que se iba a diseñar un plan de lucha, ya ese plan de lucha se diseñó y en qué consiste, cuáles serán las próximas actividades. Mire, realmente nosotros ayer hemos visto cuál va a ser ese plan de lucha, se le pidió a ese comité central que le dé plenos poderes al comité político para que sea el que decide ese plan de lucha, lo cierto es que nuestro partido va para las calles, continuará en las calles de una manera pacífica, pacífica, para defender no al PLD, sino la democracia dominicana, la dignidad de las personas y los intereses del pueblo dominicano. Usted hace un rato nos estaba comentando, el petróleo está a 68 dólares, creo que fue lo que usted dijo, se ha mantenido desde los últimos 10 días fluctuando entre los 68 y los 76 dólares el barril. ¿Cómo es posible que desde hace más de un mes aquí no se haya bajado la gasolina y cueste el galón 294 pesos cuando en todos los sitios ha bajado? Entonces, cuando vienen con la excusa y con un pretexto de que, bueno, es que todo está caro, tú te vas a Miami y los precios están altos, sí, pero los sueldos en Miami son distintos a los sueldos que hay aquí, el sueldo mínimo aquí no da ni para cubrir el 49% de la canasta básica familiar, entonces, no vale la comparación, entonces, sí, hay un plan de lucha que se está preparando, pero vamos a luchar a favor de la democracia, a favor de la dignidad de las personas y a favor de los intereses del pueblo dominicano que cada día sufre más, que cada día no quiere salir más a la calle por miedo a esa delincuencia que los atraque por miedo a las cosas que están ya pasando, que desbordan realmente lo que habíamos visto hasta este momento. usted por último en dos minutos la parte institucional de la reunión de ayer, el comité central decidió la elección de candidatos mediante encuestas, así fue, yo soy de los que señalo que eso luce muy poco democrático desde un PLD que incluso fue propulsor de las primarias abiertas en la ley de partidos. Sí, lo que ocurre en este caso Oscar es que nos hemos dado cuenta que a los fines de la sanidad de nuestro partido y para tratar de que sea lo más transparente posible, ¿por qué? Porque ir a unas primarias, lo primero es que conlleva mucho dinero, tanto de parte de la Junta Central Electoral como de parte nuestra. Número dos, se atomizaría el proceso porque los candidatos van a tener que gastar mucho dinero y entonces eso se traduce en un clientelismo demasiado vulgar y lo que queremos es evitar ese tipo de cosas. Además, creemos que quizás, si bien es cierto que la forma más democrática sería que haya un proceso de votación, no se puede perder de vista que las encuestas nos dan la particularidad de que miden no solo a los peledeístas sino también a la sociedad en sentido general y entonces podemos tener una idea mucho más acabada de quién debe ser el candidato o la candidata para cada posición entonces por eso es que se ha preferido que en el caso de los senadores de los diputados de los alcaldes y de los directores de distrito sea por las encuestas en los otros casos que sea por la asamblea de los delegados cuya forma está en la ley de partidos o sea que no hay ninguna violación a ninguna ley Muchas gracias José Muchísimas gracias Hasta mañana gracias a ustedes por habernos acompañado desde Color Visión desde las 5 hasta ahora las 8 de la mañana que nos despedimos seguimos en hoy mismo la Super 7 por 107.7 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!